Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre síntomas y signos que pueden ser peligrosos en la diabetes, que pueden indicar gravedad y que es importante detectarlos con rapidez para poder actuar de forma rápida, porque pueden indicar algún tipo de emergencia médica. El problema de la diabetes mellitus, que ya sabemos que es por una elevación de la glucosa en sangre de forma sostenida o del azúcar, es que no da síntomas, concretamente la diabetes mellitus tipo 2, y esta es cada vez más frecuente. Entonces es interesante conocer este tipo de síntomas para actuar con rapidez. El síndrome hiperosmolar o estado hiperosmolar sería una situación de emergencia médica en la que se da una elevación de azúcar en la sangre muy importante. La glucosa puede estar a más de 600 miligramos decilitro y dará lugar al principio a síntomas de aumento de la sed y de orinar mucho debido a esta eliminación de azúcar por la orina. Entonces dará lugar a una deshidratación que hará que la persona esté cada vez más débil, que tenga náuseas, pérdida de peso, que tenga cada vez más dificultades en el estado de consciencia. A veces puede tener dificultad para hablar y puede llegar a tener convulsiones y es muy frecuente que pueda llegar a un coma. Entonces el tratamiento será de emergencias. La persona tiene que ir al hospital. El proceso suele tardar unos días, incluso puede tardar semanas, puede ser progresivo, pero al final es importante que llegue la persona al hospital para restablecer los líquidos porque la deshidratación es muy importante. Entonces le pondrán sueros fisiológicos y normalizarán su glucosa en sangre, su azúcar en sangre con insulina endovenosa. Esto suele producirse en personas con diabetes méritos tipo 2, sobre todo conforme avanza la edad, y suele deberse a que dejan la medicación, a que puede haber alguna infección que se añade y que desestabiliza a la persona. Y también puede ser que tenga otras enfermedades, que haya sufrido un infarto, un derrame cerebral, cerebral que incluso no se haya dado cuenta de que tiene algún tipo de patología que se le va añadiendo y entonces esto le descompensa. A veces hay medicaciones que pueden también empeorar la situación, como por ejemplo los corticoides o los diuréticos. Entonces hay que estar al tanto de esta situación porque es una emergencia médica y es una situación grave. La cetoacidosis diabética es otra emergencia médica que a diferencia de la anterior se ve sobre todo la diabetes es mellitus tipo 1, es decir, se verá más en jóvenes y en niños y evoluciona más rápido en horas o en días. A veces puede ser el debut, es decir, el inicio de la diabetes, se detecta por una cetoacidosis. Se debe a que hay una falta de insulina que dará lugar a un aumento importante de glucosa o de azúcar en la sangre, pero también un aumento de cetonas. Esto se debe a que como las células no pueden utilizar la glucosa para producir energía en las células musculares, lo que se hará es utilizar las grasas que se trocearán y uno de los productos serán las cetonas, que éstas aparecerán aumentadas en sangre y darán lugar a una acidosis. Entonces los síntomas pueden deberse a este aumento de glucosa, es decir, que se eliminará más por la orina, entonces tendremos más orina de lo normal, una micción aumentada, pero también una más sed de lo normal. Pero también esta acidosis que empieza a producirse dará lugar a un intento de compensación y encontraremos una respiración más profunda y más acelerada. A veces también esto da lugar a un aliento como afrutado. También puede haber un enrojecimiento facial, puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal y esto si va evolucionando dará una alteración del estado de consciencia y un coma. Entonces es una emergencia que hay que tratarla restableciendo los líquidos, porque también habrá una deshidratación, pero también con insulina para restablecer los niveles de glucosa en la sangre. O sea que ya digo que esto puede ser un debut de la diabetes y hay que estar al tanto por una emergencia médica. La hipoglucemia es una complicación potencialmente grave en diabéticos, sobre todo si es severa, y hay que detectarla precozmente para poner una solución y evitar que tenga una pérdida de consciencia, convulsiones o un coma. Entonces los síntomas iniciales suelen ser palpitaciones, un latido cardíaco irregular, la persona está pálida, sudorosa, tiene sensación de temblores, puede estar irritable, tener más hambre de lo normal, una sensación de nerviosismo, de inquietud. A veces puede empezar con desorientación, tener una sensación de visión borrosa o de mareo, y después si se va evolucionando, pues esto puede dar lugar a una pérdida de consciencia, convulsiones o un coma. Entonces, antes de llegar a esta situación, lo que habría que hacer es, si se puede, detectar la glucosa en sangre con un glucómetro que normalmente estará por debajo de 70 miligramos decilitro y lo que habría que dar es algo dulce, que normalmente serán pastillas de glucosa, o puede ser un sobre con azúcar y agua o con zumo o algo que sea dulce. En el caso de que esté inconsciente, pues hay que trasladar agencias y habrá que llamar a la ambulancia. Entonces, ¿esto por qué se puede producir? Pues puede ser porque la persona se haya puesto un exceso de insulina, puede ser porque haya hecho un exceso de ejercicio físico muy vigoroso, podría ser también por una disminución de la ingesta de alimentos, también importante, o puede ser por una infección que se ha añadido y ha desestabilizado al organismo, o puede ser por una mezcla de todo esto. Pero lo importante es conocer los síntomas y poner una solución antes de que esto vaya a más. El infarto agudo de miocardio se da con más facilidad en diabéticos, sobre todo con el paso del tiempo y si no están bien controlados. El problema es que muchas veces los síntomas que da son atípicos o no da síntomas en absoluto, porque el azúcar elevado con el paso del tiempo puede afectar los nervios y disminuye la sensibilidad y entonces no tendrán este dolor opresivo, precordial, fuerte en el pecho cuando se da un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué síntomas puede haber? Pues puede haber síntomas como, por ejemplo, una sensación de sudoración fría con mareos. A veces puede haber una dificultad respiratoria, a veces un malestar en el estómago que incluso puede ir con náuseas y vómitos, dificultad al respirar que no está justificada por ningún tipo de actividad física ni de nerviosismo ni nada por el estilo. A veces puede ser que la persona se piense que tiene una hipoglucemia, es decir, que le ha bajado bruscamente el azúcar en la sangre, pero se lo comprueba con un glucómetro, un aparato para mirar la glucosa y resulta que es normal. Entonces, en estos casos habría que descartar que no sea un infarto y comprendría que la persona fuera a que le valoraran. A veces puede tener incluso una pérdida de consciencia. En este caso está claro que tendría que ir un diabético a urgencias a que a que le valoren, porque podría ser porque haya tenido un infarto, que la única manifestación sea esta. El aumento de probabilidades de problemas cardiovasculares en diabéticos se debe al exceso de glucosa en sangre de forma mantenida, que hace que se vayan lesionando los vasos sanguíneos con más facilidad y pueda haber mayor probabilidad de que se den coágulos o trombosis, pero también actúa con el colesterol y provoca placas de ateroma a una mayor velocidad de lo normal. Entonces, esta combinación de factores hace que puede darse con más facilidad un infarto agudo de miocardio y también afectación vascular en otras partes del cuerpo. Una hemorragia cerebral o también llamada derrame cerebral es una de las manifestaciones que se pueden encontrar con el paso del tiempo en un diabético, sobre todo si está mal controlado y hay que estar al tanto de los síntomas que suelen ser una debilidad en una extremidad de un lado del cuerpo con entumecimiento o hormigueo en esa parte del cuerpo. Puede ser un brazo o brazo y pierna. Puede ser también la cara de la misma parte del cuerpo. Después puede haber una visión borrosa en uno o ambos ojos. Puede haber una dificultad para deambular, para moverse. La persona también puede tener problemas para hablar, no se entiende exactamente lo que dice o no puede expresarse con claridad, puede tener confusión y a veces puede también manifestar un dolor de cabeza brusco, muy intenso y repentino. Entonces estos síntomas pueden hacernos sospechar que hay una hemorragia cerebral. A veces pueden confundir con una hipoglucemia. Entonces lo primero que habría que hacer es determinar la glucemia capilar y si es normal, entonces la sospecha es que pueda ser un derrame cerebral o incluso un infarto cerebral, o sea que sea por una hemorragia, por una rotura de un vaso sanguíneo o incluso podría ser por una obstrucción. En este caso es una situación de emergencia y hay que actuar con con rapidez. El daño renal, es decir, lo que llaman nefropatía diabética, es una complicación de la diabetes. Al cabo del tiempo, por estar mal controlada, por estar el azúcar elevado en sangre con el paso del tiempo, va lesionando las estructuras del riñón, entonces filtra peor y su función de eliminar los productos de desecho y el exceso de fluido, pues no lo hace de forma correcta. En realidad, la causa principal de enfermedad renal crónica terminal en el mundo es la nefropatía diabética, es decir, el daño renal causado por la diabetes. ¿Qué síntomas da? Pues inicialmente no da ningún síntoma, pero conforme va avanzando y con el paso del tiempo puede llegar a dar algunos síntomas, como por ejemplo la hinchazón en los pies, en los tobillos o en otras partes del cuerpo, como por ejemplo las manos o la zona de los párpados o por la zona de la cara. Puede empezar a aumentar la pérdida de proteínas por la orina y entonces a partir de cierta cantidad la orina será más espumosa, puede haber sensación de dificultad de concentración, de confusión. A veces la persona puede tener también síntomas digestivos como náuseas, incluso vómitos, malestar abdominal. A veces puede empezar con picores, con prurito, situaciones de confusión y curiosamente la diabetes puede ser que con menos dosis de fármacos o de insulina se controla, pero por otra parte será más difícil controlar la presión arterial. Esto es debido porque se va deteriorando la función renal. Entonces aquí lo importante es hacer los controles correspondientes, hacer un tratamiento adecuado tanto dietético como con ejercicio y con la medicación que haga falta de la diabetes y seguir los controles correspondientes para ir controlando la analítica, cómo está el riñón, tanto en análisis de sangre como en análisis de orina. El daño a los ojos es otra complicación que puede dar la diabetes, sobre todo con el paso de los años si está mal controlada y que puede provocar una ceguera. Esto puede pasar tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la tipo 2. Por eso es muy importante el control de la enfermedad y hacer un seguimiento adecuado y también el seguimiento oftalmológico. Esto se produce por la afectación de los vasos sanguíneos de la retina, que es la parte posterior del ojo, no llegan los suficientes nutrientes y oxígeno y entonces se empieza a lesionar, puede haber tejido cicatricial y con el paso de los años, en casos avanzados, puede haber incluso hemorragias. Entonces es importante por eso tener esto bajo control. Los síntomas que darán serán visión borrosa, puede haber sensación de moscas volantes, como si fueran unas pequeñas moscas que pasan por delante de la visión, que eso es algo que se da con frecuencia, pero que en este caso puede ser un síntoma inicial y con el paso del tiempo puede haber también destellos luminosos que se ven a lo mejor una parte fija del ojo y una pérdida de visión progresiva. Por eso es importante hacer los controles oftalmológicos correspondientes. Otra afectación ocular, aparte de la retinopatía, o sea de la afectación de la retina, puede ser la mayor predisposición a cataratas, que es una opacidad, se vuelve más opaco, el cristalino, que es la lente que tenemos en la parte anterior del ojo, y también puede haber más predisposición a glaucoma, que es un aumento de la presión dentro del globo ocular que también puede dar lugar a problemas de visión. O sea que aquí lo importante es controlar la diabetes con la dieta, ejercicio y los fármacos adecuados y también hacer los seguimientos oftalmológicos correspondientes para que si hay alguna lesión se haga el tratamiento correspondiente. El pie diabético es una complicación potencialmente grave que puede darse en la diabetes debido al descontrol de la glucosa con el paso del tiempo, que hará que haya una lesión en los vasos sanguíneos, una lesión en los nervios, con disminución de sensibilidad y también una disminución de la capacidad inmunitaria y de defensa, de forma que las infecciones por heridas superficiales se puedan complicar más e ir a tejido más profundo y complicarse hasta el punto de poder llegar a una amputación. Por eso es importante hacer los controles adecuados y que el paciente mire los pies, los examine, sus propios pies. Si tiene algún tipo de herida, lo consulte, que utilice el calzado adecuado y que recorte las uñas también de la forma correcta. Los síntomas pueden empezar con hormigueo y sensación de entumecimiento en los pies. También puede haber calambres, después notar una pérdida de sensibilidad y al final puede empezar a haber fisuras que se compliquen con úlceras y que haya infecciones importantes. Entonces aquí lo más importante es controlarse la diabetes y estar controlando que no haya ninguna lesión en los pies. Las infecciones graves es otra posible complicación que puede tener la diabetes, de forma que una infección local se extienda y se llegue incluso a generalizar en lo que llamamos una sepsis, que es una situación muy grave y es una emergencia. Esto puede pasar a partir de una infección local que puede ser, por ejemplo, en el oído, puede ser en la boca, en las encías, puede ser una infección respiratoria, una infección del aparato digestivo o una infección del aparato urinario y también infecciones de la piel, como por ejemplo las que hemos comentado de el pie diabético. Entonces esto se puede generalizar, dar lugar a una sepsis y es una situación muy grave. Aquí los signos y los síntomas que hay que prestar atención son, por ejemplo, la fiebre, que sería el típico, una fiebre que empieza a aumentar y está a nivel 37,8, 38 o más, pues hay que prestar atención con una alteración del nivel de consciencia. Quizá le miras la glucemia y estará normal, o sea que esta no es la explicación de la alteración de la consciencia, que haya una lesión en la piel cutánea, que haya un enrojecimiento, incluso con pus, pues está claro que esto puede ser una posible complicación que puede ser en el pie o cualquier otra parte del cuerpo. Y después síntomas de que esto se está complicando, lo que puede ser el que la presión arterial baje de forma importante, a menos de 100 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, que es la alta, que esté muy baja, que haya una hipotensión, pero además esto vaya con una frecuencia cardíaca elevada, normalmente más de 100 pulsaciones por minuto y además te encuentres que la respiración está acelerada a más de 20 ventilaciones o respiraciones por minuto. En este caso habrá que ir a urgencias más porque es seguramente una emergencia médica y hay que descartar que no se haya complicado una infección con una sepsis. La lesión en los nervios es otra posible complicación de la diabetes, es el cableado del sistema nervioso que se puede afectar porque se lesionan los vasos sanguíneos más pequeños que alimentan a los nervios. Entonces, al no llegar suficiente oxígeno y nutrientes, estos nervios se van lesionando. Es más frecuente en los nervios de los pies y de las y de los tobillos y de las piernas, pero también puede afectar a los vasos sanguíneos en general, a los nervios que alimentan a estos vasos sanguíneos, también en el corazón y el aparato digestivo. En el caso de corazón daba lugar a esta ausencia de síntomas o síntomas atípicos en el caso de que haya un infarto. En el caso del aparato digestivo da lugar a síntomas como por ejemplo náuseas, vómitos, estreñimientos, diarrea, a veces molestias abdominales. Y en el más típico, que sería el de los pies y de las piernas, lo típico es que empiece con sensación de hormigueo, de ardor o de entumecimiento, que puede empezar el hormigueo por la punta de los dedos de los pies y luego va subiendo conforme va afectando a los nervios. Aquí lo que hay que hacer es controlar de forma adecuada la diabetes, ir haciendo los controles y haciendo el tratamiento correspondiente. Te dejo aquí un vídeo sobre síntomas de diabetes y otro sobre diabetes, diabetes, que es un tutorial más extenso en el que respondo a muchas preguntas que son frecuentes. Espero que el vídeo haya sido útil. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.